hola buenos días mis curles bienvenidos a Curly Mange, vuestro canal especial para las mujeres afro que se quieren a sí mismas y que se adoran y que son las reinas, ya sabéis que soy Carmen Mange y soy la fundadora de Curly Mange, ¿de acuerdo? un canal especialmente para vosotras para que encontréis las cosas que os van bien y además vais a, como dice, a cosa hecha, ¿vale? no os gastéis el dinero que no queréis gastar, son productos que realmente no sirven para nada sino que vais directamente a aquello que os funciona bien, ¿de acuerdo? este es un canal para las mujeres de 4C, las mujeres afro, para mujeres morenas y donde hablamos de cabello, belleza, tratamientos y de todo, ¿vale? hoy como os prometí en el vídeo pasado vamos a hablar de las mascarillas Kiko, ¿vale? es una firma que ya conocéis porque ya hemos hecho otros reviews de estos productos, entonces traigo, a ver, yo soy, una vez me he visto una adicta a las mascarillas que me encantan porque son productos que te solventan absolutamente el tema de belleza en un Peace Plus, ¿vale? entonces tenemos esta, me compré unas cuantas a ver dónde está, bueno hay otra más por ahí que ya la utilicé, bueno me compré unas cuantas, tenía también una mascarilla de carbón pero que esa ya la utilicé, ¿vale? entonces, eh, me compré la mascarilla de carbón que ahora no la tengo porque me me gusta, me gustó muchísimo además la mascarilla de carbón, lo que hace es que te te deja la piel súper suave y luminosa, o sea, yo estaba sorprendida, al principio me asusté porque te la pones y cuando pasa un rato sale con un montón de espuma, madre mía, digo mía, madre mía, parecía una película de Stephen King, pero luego cuando me la quité la piel estaba excelentemente, o sea, como que te hubiera absorbido todas las toxinas y tenía la piel como la de un bebé, ¿vale? esa es una mascarilla de carbón de Kiko, pero tengo otras mascarillas que vamos a ir hablando de ellas, ¿de acuerdo? y vamos a ver esta por ejemplo, esta es la antifatiga, bueno ya sabes que si quieres conseguir alguna de estas mascarillas como regalo, tenéis que ser de las primeras en suscribiros, ¿vale? me tendréis que ir al blog, suscribiros y mandarlos, ser la primera, decir pues, ser la primera que se suscribe a lo que es de esta semana o de este mes al blog y ponerte la dirección y todo para que yo te pueda enviar una de esas mascarillas de Kiko, ¿vale? pero siempre dentro de España, ¿vale? fuera no, dentro de España, ¿vale? entonces tenemos la mascarilla de Kiko esta, que es la antifatiga, que lleva té verde, ¿vale? y, ¿vale? Milano, ¿qué es esa de aquí? si la puedes ver, ¿vale? es una mascarilla que lo que hace es, si estás muy cansada, te la pones, viene, realmente es como si fuera una cara, no sé si la puedes ver, como una carita, mira, como las caritas, ¿vale? es como una mascarilla, como una careta, la abres, la sacas del sobre, la abres y te la pones, ¿vale? como una careta, como si fuera una de estas películas, la de John Travolta y Nicolas Cage, ¿vale? que es una cara, te pones una careta y esperas el tiempo, porque suelen ser como unos 20, 20, 20 a 30 minutos, y luego te lo quitas, y además lo que te deja la piel súper bien, porque te la deja como relajada, y es súper bien y maravillosa, pues esta es una de las primeras que me compré, que estás, que me, o sea, súper feliz, súper feliz, esta es una de las primeras mascarillas que me compré de Kiko, y la es que encantada, encantada, luego esta, que es una mascarilla hidratante que no la he probado todavía, ¿vale? esta no la he probado todavía, pero sí que he probado una que es parecida, que es como extracto de miel, que la verdad que esta me la puse porque estaba súper agotada, tenía, era mi último, tenía que ir a trabajar y tenía una cara de decir, madre mía, si, parecía que me, que, que, no sé, que no he dormido 100 años, y me la puse la verdad que súper bien, súper bien, esta es mascarilla de, con, con extracto de flor, ¿vale? con flor, hidrata, ¿de acuerdo? y también es que tiene, también, todas son iguales, todas son como lo que es una careta, se la puedes ver aquí, que te la pones de 20 a 30 minutos, y lo que hace es eso, pues que te va a hidratar, en este caso te hidratará, luego tienes la de carbón, que es desintoxicante, que tengo aquí una parecida, pero que es de Garnier, y que ya hablaremos de esta en otra ocasión, ¿vale? cuando me la pruebe, pero porque todavía no sé muy bien cómo funciona esta, pero es de carbón, que es como la que me compré de Kiko, que ahora me funcionó muy bien, eh, de lo que acabo de hablar, los productos de la mascarilla de Garnier, hablaremos de la mascarilla y de la esponja Konji, que me la vuelto a comprar, ¿vale? porque hacía mucho que no me la compraba, y hablaremos de estos productos también en el próximo vídeo, pero en el momento vamos a centrarnos en las mascarillas de Kiko, eh, tienes una variedad impresionante de mascarillas de Kiko, con un precio muy asequible, que van desde los 2 euros a los 4 euros, la verdad que está muy bien, o sea, tienes mascarilla de carbón, la de antifática, la de interesante, una que tiene cafeína, tienes una que es una mascarilla solamente porque es para la zona de la boca, para los ojos, o sea, tiene una gama bastante buena de mascarillas que te ayudan a salir al paso, es decir, para los días que estás súper cansada, agotada, que tienes una cena, un bautizo, comunión, o que estos días que dices, madre mía, tengo que ir a mi jefa y no la soporto, pero es que no quiero tener mala cara, entonces te pones una mascarilla y sales del paso, o simplemente porque tienes esa cena con tu chico, o no, o te quieres ver guapa, ese día maravilloso, pues te pones una mascarilla que te hace un efecto instantáneo y que está bellísima, así que yo te las recomiendo, las mascarillas chico, que yo creo que son las que yo he encontrado, que son calidad-precio, y que a mí me han funcionado porque son las que he probado, cuando ya pruebe las demás, también yo os hablaré de las otras. Y luego tengo una sorpresa que voy a hacer en el próximo vídeo, después de hablar de las otras mascarillas de la otra firma, y de la esponja Koji, que es una mascarilla de cabello, que la descubrí hace poco, ¿vale? Aún no la he probado, pero quiero hablar de ella primero, y cuando la pruebe os cuento el resultado, ¿de acuerdo? Así que de momento os quedáis con esta gama de mascarilla de Kiko, que la verdad que ya os he dicho que tienen para relajantes, antifatiga, hidratantes, también las tienen para controlar los ojos, las tienen también para dar luminosidad a la piel, las tienen para antitoxignas, están súper bien, o sea, un día que pueda, voy a comprarlas, porque están muy en el precio, voy a comprar todas ellas para enseñaroslas para que podáis ver. Bueno, como he dicho, ya sabéis que si quieres llegar a una de estas dos mascarillas, tenéis que suscribiros al canal, esto es un producto de bienvenida, porque estoy en contra de estar aquí vosotras, si quieres llegar a una de estas dos, a una de estas dos, tienes que suscribirte al canal, que sería una mascarilla antifatiga, y una mascarilla hidratante, ¿vale? Suscribirte al canal de YouTube, ¿ok? Al blog de Wordpress.com de Curlimangue, curlimanguewordpress.com, mandarme, hay una zona de contacto, mandarme lo que es un mensaje, la primera que se suscriba al canal de YouTube y que envíe un mensaje a lo que es a la página, al blog este, que hay una zona de contacto, esa persona va a recibir, pues, una mascarilla de estas, ¿vale? Y ya está, así para deciros que estoy encantada de que estéis aquí conmigo. Y nada, pues un besito, nos vemos, en el próximo video hablaremos de qué, hablaremos de la mascarilla Garnier y de la esponja Kogi de Garnier, ¿vale? A ver qué tal, qué tal nos ha ido, ¿vale? Un besito, nos vamos, hasta el próximo video, y recordar que sois fantásticas, que sois suficientes y que valéis muchísimo más de lo que vosotras creéis, ¿vale? Así que un besito. Chao, 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 chao.